GG, manos arriba GG, respuesta de cacha Cuando quieras Dale, dale, dale Como se lo suelto cada vez que pego con la palabra Si quiero siempre lo asimilo Quiero las manos arriba a toda la gente Cada vez que viene con un flow de mente Si quiero yo lo elimino No se da cuenta mi gente que tengo un estilo más potente Y sigo mi camino No estoy jugando a tu juego Estoy inventando el mío Cada vez que voy clavando rimas Te das cuenta que este pibe los arruina Porque tiene la doctrina clavando cada palabra Te das cuenta que no es más cabra porque lo hace de un modo muy bueno Fácil que defina Para que el niñito gane con cada palabra te lo hago con todos los flows Ahora mi hermano chico rapea mejor ¡Noooo! Va, 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 va Vamos a enseñarle como se fluye Mira como bailo cada ritmo que me ponen No necesito nada porque en el micro no hay folle Yo soy el cabronazo que deja los raper fuera Porque soy el veneno y voy a follarme a este joven Todos los raperos que me peen dicen Ni uno de estos raperos puede competir conmigo Porque yo no estoy en calle Pero mírame estoy en el internet ¡Au! Mira como sale cuando evaden los micrófonos que vengo aquí en la calle Yo soy el cabrón que viene a hacer historias Veterano loco mira mi trayectoria ¡Au! 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 Soy un guardión salgo desde el barrio Para que lo vea como clavo en escenario Este pelotudo me habla de vocabulario Que lo saca el diccionario Pero yo lo hago a diario Porque yo rompo tu plaño Joder puta es momentáneo Para que lo vea como esto es momentáneo No me como la película ¡Puta vine a comerme el escenario! ¡Au! 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 Yo nunca me paro cuando con un estilo Que no podemos metir con un estilo sin carga Yo Yo también me tengo el estilo Para narrarlo Cada vez que va rapeando Este flow no puede ninguno agarrarlo Se me viene con todo el estilo Para siempre conectarlo Uno que rapea bien Y el otro que quiere imitarlo Ninguno ya puede Si fue uno su level y duco Que quieren ser de los mejores Cada vez que en un momento Tomo decisiones Mírame de frente Roda estoy lanzando perdigones Yo no creo en remisiones Lo que pasa es que cuando rapeo De seguro van a pillo La muralla con flúor Pero yo actúo como Cecil Rhodes Yo te estoy tirando Te estoy observando Desde este lado al centro El Rada me dice que es un maestro Y el principiante lo supera con el tiempo Estarte solo Con el arte voy controlo Con un rap que baile parte Te demuestro que esto es de oro La rima la hago de un modo elevado Por eso te gano en acciones Todo rapero se cree que son muy buenos Pero no se compara a modulación ¡Tome! Todavía no me despido Aunque sé que no está vivo Todavía se descarrela Cuando fluye mi estilo amigo A mí no me denomino Me joderá latino Pero cuando rimo Todo está con todo lo que digo Bienvenido a tu muerte Si es fuerte Competís conmigo Fija y termino Y deliro Mi estilo King fuerte Es el tercer round Y sigo sin verte ¿Dónde estás? Que todavía no te encuentro Entro, entro metido en textos Esto es todo lo que tomesco Es combinar con vos Con vos sesos Toda la gente ya sabe Quien ganó Y al que no lo sepa Se lo digo yo Mis combinaciones sin contradicciones Sincronis A que tu muerte ya llegó Ocho Ocho Skin, skin Diga manos en el aire Mato Tengo mucho flow Y se rima lo a cada rato Nato pero muy neto Cuando lo vengo Ve que lo mato Tengo los platos Tiro completo Sabe que empiezo con el asesinato Traigo flow letal Con quien está en el drag No me va a ganar Queso Así la ingreso Vos quesos Te falta eso Que eres un poco de freestyle De verdad Acá Mayniga Me expreso Tengo ritmo de verdad Es por eso que te pego Como Messi Con el pie zurdo Le sacaron al Cody ¿Qué vas a hacer? Te quedaste sin recursos Baby Acá solamente yo te le improviso ¿Querés que rapee con queso? De verdad Mayniga Que siempre yo acá me deslizo Por eso justamente Que acá se come la pizza Vaca De toque La segunda paliza Si escucha la sirena rada No puedo copiar Cada vez que sacarlo Me crezco Sabes que acelerar No vas a poder Súpera Sabes que tranquilamente Mi guerra siempre prospera Yo aclaro Separo Comparo Disparo Cada vez que ritmo Te gano Yo vivo en un departamento Y vos me vivís Pero del trabajo De tu hermano Cada vez que ritmo Contemplo No me vas a poder parar De ninguna manera Sabes que viene a demostrarte El talento El MKS Es un MC ridículo Eso libera En cada cinco capítulos Técnicas de flow En melodía Que yo rapeando bien Mamelo Ven que tus rimas Son porquería Peseca, sequeta, peseta La rima completa Tranquilo, te mata No puedes meter Mientras cheta Como te la vete Este pibe Tranquilo, arremata Tu rima No puedes frenar La gata Ves que vengo Clavando palabras No paro Con el centenario Clavando la prima A diario Vos ven que lo hago Muy claro God y rap Están en el track Gracias Gracias Cuando acá Agarran micrófono De nuevo Sabes que tranquila Mente con el rap Ya es rasco Me hablo de las mujeres Pero me parece que con las mujeres Se nunca tuvo Bueno, está alentón Porque la primera novia Que tuvo Le dijo Todo bien Pero tenés mal aliento ¡No! Dame que rimo Sabes que lo alcanzo En esto lo hace bien Yo lo saco Muy mal Tocini De rap De más Como un ganso ¡Aaah! Dejo de joder A todos lados Sabes que cuando vengo Con rima Yo me dejo Hago pejado Provo de joder conmigo Porque te saco a otro lado ¡Aaah! El testo bien Lo rima en otro lado Te fuiste para afuera Porque estoy descontrolado Mira como suenan Los raperos No me joden Porque ya me elevo Nego Sabes que yo rimo Luego quemo Tengo el estilazo Que te viene Todo guapo Los toyacos Ya se flican Porque yo disparo a cero Si quieren joderme Ya no pueden dispararme Cuando sueno Porque yo no paro Ni tampoco lo respiro Mira amigo Tengo doble tempo No pueden ya Ni joderme Tengo el estilazo Que te viene Y te derribo Y no me paro Más bien te disparo Mira como sueno Cada flow Suena ya de nuevo Soy el real Cuando el raper Que me diga Que puede pararme Que se calle en la bocaza Porque sabes Que soy un mesías Hago doble tempo Pero sabes Lo que le pasa A esta puta tonta pía Que sigue pasando el tiempo Pero no es capaz De rebatirme La puta teoría Sabe que te voy a hacer Y que mandamos mucho Que me digan No me aquello No sé Porque conmigo No vas a poder Iguala Porque yo he venido Para darte solo Y me ha dicho Que me dice Que me dispara Pero con los disparos Yo creo que ni siquiera Hace que ya se note Como comparar Este callonazo En frente de una puta Super Sockers Cuando viene siempre Esto cabrón No puedes hacerlo Contra mí Tengo la improvisación Tengo estilo puro Juro que yo tengo un culo No puedes joder Contra mí Porque soy el campeón Si quieres hacerlo Contra mí Tengo puro estilo Tengo estilo Tengo del virilo Tengo el 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 virilo